Yo soy la licenciada Margaret A. Donnelly y el campo de especialización que yo manejo es ley de inmigración. Me dirijo a todos ustedes en la comunidad de inmigrantes para decirles que por favor no se dejen engañar por nadie. Es obvio que aquellas personas que han vivido aquí en los Estados Unidos sin documentación por más de un año, si salen de los Estados Unidos les va a caer un castigo automático de 10 años. Deben esperar aquí en los Estados Unidos por favor, sin salir. A lo mejor regresa la ley 245I que es la ley de la multa, a lo mejor regresará una amnistía. Lo más importante es que usted tenga paciencia y no se deje engañar por nadie. Mi nombre es José Luis Martínez y he venido aquí a dar un testimonio que me pasó a mí en Nueva Orleans, donde estuve trabajando por alguna temporada. Ahí fue inmigración a revisarnos, a pedir papeles, pedir documentación. No trayendo una identificación por lo menos, pero trae una carta que me dio la señorita Donnelly. La ley dieron los oficiales y gracias a Dios y a la señorita Donnelly no me pidieron otra cosa. Ella nos ayuda bastante, toda la comunidad hispana. Mi nombre es José Tobal. Hace cinco años llegué a los Estados Unidos y quería arreglar mi situación migratoria. Entonces me recomendaron a la licenciada Marga de Donnelly. Hice una llamada, entonces hice una cita, hice una consulta con la licenciada Marga de Donnelly, donde ella me dijo que no era imposible ayudarme en mi caso por lo difícil que era. Pues hicimos los trámites y en menos tiempo de lo que esperábamos, yo recibí mi residencia legal y yo pienso que fue por el esfuerzo de la licenciada Marga de Donnelly y todo su equipo de trabajo. Mi nombre es Irma Hernández. He estado aquí en Estados Unidos casi diez años. Me di cuenta de la abogada Marga de Donnelly por un familiar y la verdad yo estoy bien agradecida con ella porque me ha ayudado a obtener mi residencia y después obtuve mi ciudadanía. Estoy a punto de arreglar a mis padres, a mis hermanos y la verdad es una abogada buenísima que la recomiendo. Esta es la señora Elizabeth García. Mi esposo arregló su certificación por medio del trabajo con otro abogado. Pensamos que podíamos arreglar la mía, pero fuimos mal informados acerca de eso. Dijeron que teníamos que esperar. Decidimos buscar a la abogada Marga de Donnelly. Le explicamos el caso y ella dijo que no, que fuimos mal informados, que debíamos de haberlo hecho en el momento en que mi esposo arregló. Ella tomó nuestro caso y gracias a eso ya tengo mi residencia permanente. Mi nombre es Ramiro Ramírez. Hace más de veinte años que yo estoy en ese país y pues decidí hacerme ciudadano para arreglar mis datos migratorios. Y me recomendaron a la señora Marga de Donnelly, en cual yo vine y me hicieron una cita ese mismo día. Muy pronto me llegaron todos los papeles para hacerme ciudadano. Mi nombre es Daniel Chamelo. ¿Cómo conocí a la licenciada Marga de Donnelly? Bueno, la conocí hace muchos años, creo que alrededor del 97, 98, una cosa así, mediante el empleador con el que trabajaba yo en ese momento. Y hicimos un montón de trámites juntos. Hicimos la certificación laboral, hicimos varias visas H1 de trabajo, mientras iba tramitando el tema de la certificación laboral y después hicimos la residencia por trabajo. Fue un proceso largo, llevó varios años, pero ninguna queja, todo muy bien. Mi nombre es Almida Guevara, soy ciudadana de los Estados Unidos. Me recomendaron a la licenciada Marga de Donnelly, vine a una cita con ella. Mis padres llegaron de Venezuela. La abogada Marga de Donnelly en la cita que tuvimos nos explicó y me dijo que mis padres calificaban para un programa llamado InfoPast. Bueno, de verdad que le agradezco mucho porque hace ya unos cuatro años que mis padres son residentes de los Estados Unidos y estoy muy satisfecha con todo el proceso y toda la ayuda que me prestó la abogada Marga de Donnelly. Yo soy la licenciada Marga de Donnelly. Otros abogados les prometen cosas que nunca cumplen. Yo he defendido los derechos de los inmigrantes por 30 años. Llame a mi oficina para hacer una cita ahora. ¡Gracias!